Cierre sus ojos, Padre, te doy gracias por la oportunidad que me concedes de estar de tu presencia, Señor. Te doy gracias por la iglesia, por la gente, Señor, que pudo hacer este tiempo para estar aquí buscando de ti. Queremos recordarte a Lupita Peña, Señor, que tiene un dolor de sus huesos y que tuvo que ir al hospital. La recordamos en oración y que pongas tu mano de poder sobre ella, Padre. Bendícela con su marido y su familia. Y también, Señor, te pido por esta palabra, que no vuelva vacía, como lo dice, y que podamos, Señor, encontrarnos contigo a través de estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. La semana pasada les hablé la primera parte de este tema, Reconstruyendo su vida. Les dije sobre la posición de Nehemias que él tomó para volver a reconstruir después de una batalla, después de un ataque que le sucedió a su familia, que le vino a sus antepasados, sus familiares, y la ciudad donde él fue llevado de ahí a esclavitud para servir al rey. Escuchando la noticia y pudiendo pasar un tiempo de luto, él se armó de la palabra y de la promesa de Dios, regresó y empezó a reconstruir las murallas, la protección de su casa. Es difícil pasar por una tormenta, es difícil pasar por una guerra, es difícil pasar por circunstancias o tragedias o destrozos que llegan a la vida. Cada uno de nosotros hemos podido pasar por esas circunstancias de la vida que no sabemos si la vamos a hacer o nos vamos a detener ahí. Es difícil volver a empezar y volver de tratar de requitar todos los escombros para edificar de nuevo. Nehemias tuvo que edificar donde estaba la destrucción. Nosotros tendemos la tendencia que cuando llega algo a nuestra vida, lo más ideal es irnos, correrle, tratando de, me voy a otra ciudad, me voy a otra iglesia, me voy a otra casa, tratando de reconstruir. Y yo creo que la reconstrucción se lleva a cabo donde fue la destrucción. Para que puedas sanar cosas en tu vida, para que puedas liberarte y puedas reconstruir correctamente. Ahora, la semana pasada yo les hablé sobre la diferencia entre reconstrucción y remodelación. No es lo mismo. La reconstrucción trata con los fundamentos de tu vida, con el fundamento de lo que fue destruido. Hacerlos de nuevo. La remodelación es la apariencia, es quitarle un golpe o pintar y que nadie se fije y más si voy a vender la casa. Eso es remodelación. Y muchos pasamos la vida después de una tormenta tratando de remodelar nuestra vida en lugar de reconstruir a través de esos daños. En este día, en esta mañana, quiero hablarles ahora de la segunda parte. Si hoy tenemos mucho dolor en nuestras vidas, escuche bien lo que le estoy diciendo. Si hoy está pasando por dolor, por tragedias, por algo que usted no esperaba, entonces debemos empezar a pensar sobre los planes del mañana. Esta semana, para mí, lo personal y los últimos años de mi vida han sido muy difíciles. Y cuando estaba preparándome para este tema, no solo pensé en lo mío, pensé en muchos de ustedes al ver sus caras mentalmente, al ver lo que han pasado en sus vidas, que muchos de ustedes tienen historias que contar, tienen guerras que contar. Y la semana esta no fue la excepción para mí, amados, porque cuando terminé de compartir el liderazgo enfocado el lunes, donde había cerca de 300 pastores y líderes, amados, aquí en este lugar, me dieron la noticia que mi hermano acababa de fallecer en Chihuahua. No lo esperábamos. No lo sabíamos. Inclusive, no estaba enfermo, sabía que tenía algunas presiones, un hermano mayor, dos años mayor que yo, Pedro, pastora en la iglesia de Ramona. Y ha sido difícil, porque cuando no hay una expectación de lo que está pasando y la enfermedad, pues de cierta manera te preparas para ese momento. Pero cuando te llegan de la nada diciendo, ¿sabes qué? Tengo noticias. Esto pasó. Y son pruebas que vienen a tu vida. Son dolores. En mi vida personal ha pasado muchas cosas. Yo he tenido problemas. Todos aquí han tenido problemas. ¿Cuántos tienen problemas? Un problema en la vida. Más uno, aunque sea uno. ¿Cuántos son un problema caminando? Simplemente, soda su vida y dice, cada rato que me levanto. Amados, todos pasamos por esto. Y estando preparándome, no solo medité en lo que yo he pasado, en todo lo que estoy tratando de hacer. Inclusive, la gente habla, nomás por hablar, la gente le gusta el chisme. ¿A cuántos simplemente han hablado de usted? Porque más les gusta hablar de usted. Y no sale en primer impacto. Simplemente, la gente a través del Facebook dice tonterías, que no son. ¿Verdad que hasta da coraje edad? Y uno dice, señor, ¿te los llevas o te los mando, padre? Pero el señor dice, no, ahí está tu aguijón para que te compongas. Y aguantar varas. No me queda otra. Pero pienso en muchos de ustedes que han pasado por pruebas, divorcios, que han pasado por muertes de un familiar, de un hijo, de un esposo. La hermana que cantaba aquí ni parece viuda. Parecen más viudas de ustedes que están. No os hagáis. ¿Por qué? Porque se prepara, el corazón sabe en dónde está confiado. Se puede volver a reconstruir. El pasar por una tragedia en tu vida no te hace raro. No te convierte en una persona que la gente cuando te ve te ponga la cruz. No, 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 no. Te convierte en una persona que si aprendes correctamente que vas a madurar y que vas a crecer en tu vida. Momentos en mi vida en muchas ocasiones me ha hecho la pregunta si le corro o no. Si me voy. Si le busco otro lugar y la gente que ha estado alrededor de mí, mis consejeros, mis mentores, pastores donde han vivido conmigo procesos y por años y por años porque no estoy solo. Yo no soy el danero solitario. Yo tengo gente que me ofrece cobertura, que me coge. Son pastores muy conocidos que conocen mi vida, conocen todo, incluso más que ustedes. Pero me han dicho no le corras, sigue predicando, no te bajes porque llegó momentos en mi vida que sí quería bajarme, quería irme, quería desaparecerme, quería decir que se abra la tierra, trágame. pero por el consejo de ellos, por la obediencia, hacía a un lado los escombros y seguía caminando porque es difícil y usted ha pasado por situaciones igual que no es la excepción. Tal vez has pasado por momentos difíciles en tu vida, de enfermedad que acabas de recibir una noticia que tienes el cáncer, que tienes problemas en tu hogar, tu hijo está muriendo, tu hijo tiene una enfermedad incurable y uno como padre se siente impotente, que tu esposo desapareció del mapa y tú no hayas en la razón por qué sucedió estas cosas, que simplemente te quitan la casa o como lo decía la semana pasada, llega el incendio y acaba con tu casa. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Cómo reaccionas? Muchas veces platicaba con mis pies y le decía pies para qué te tengo y ¿sabe lo que me contestaban? para que estés firme. Yo pensé que me iban a decir para que corras, para que estés firme. Es más fácil correr que estar firme. Escuche esto, es más fácil correr que estar firme. cuando tú estás pasando por el dolor debemos empezar a pensar sobre los planes que Dios tiene para nosotros y muchas veces en el dolor nos hacemos esta pregunta ¿cómo será la vida en el futuro después de la tragedia? ¿qué va a pasar conmigo? ¿qué va a suceder de mi vida? ¿cómo voy a salir de esta? ¿qué va a pasar en mi vida después de esta tragedia? porque a medida que estás recuerda que les hablé del luto del proceso del luto de la semana pasada que estás pasando por ese luto en tu vida y te vas distanciando de esa tragedia tú estás viviendo una incertidumbre porque no sabes lo que va a pasar el día de mañana no sabes quién te va a saludar y quién no quiénes van a ser tus amigos quién se va a quedar contigo el hermano Amés me mandó una frase increíble hace algunos meses y dice hay dos ocasiones que cuentas a los amigos cuando todo te va bien para saber cuántos tienes pero cuando todo te va mal para saber cuántos te quedan y es cierto y uno se pone a hacer estas preguntas pero saben que yo voy a darles una pregunta más importante que esa y la pregunta es si vamos a ser diferentes después de la tragedia no que va a pasar mañana eso está en las manos de Dios Dios es soberano Dios es unipresente Dios es omnisciente Dios tiene tu vida en control pero no es la pregunta correcta qué va a pasar mañana sino si después de esta tormenta vas a ser una persona diferente y yo creo que la contestación tuya debe de ser sí si después de una tragedia no eres diferente tú no aprendiste de la lección si después de una tragedia la persona vuelve a la normalidad o como antes entonces esa persona no aprendió su lección porque estamos abrumados con todo lo que nos nos llega a la vida con esa con ese desastre que no que nadie 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 pensó en el desastre que te llegó nadie de aquí me podría decir ah este año yo estaba esperando este desastre gloria a Dios nadie piensa eso te llega muchas veces ni lo esperas y muchas veces empezamos a cruzar por ese por esa tragedia y esto es lo que pasa cuando sentimos que vamos saliendo sabe lo que hacemos sabe lo que hacemos volvemos a la normalidad y se nos olvida de donde Dios nos sacó no cambiamos aún cuando vimos la tormenta no cambiamos y si tú vuelves a la normalidad y sigues siendo el mismo y estás en la misma ciudad con la misma gente y tú dices que eres el rey no es cierto tienes que cambiar algo algo tuvo que generar en tu vida un cambio esa tormenta tenía la habilidad para transformar tu vida para transformar tu corazón para pensar diferente esa tormenta que Dios permitió porque tal vez no la envió que permitió en tu vida Dios la quería usar para cumplir su propósito en ti en ti así que hoy quiero iniciar en esta hora pensando cómo serían nuestras vidas después de dicha tragedia o crisis que pasamos quiero compartir con ustedes algunas decisiones que espero les ayude a reconstruir una vida diferente de sacudirse de pararse de creer en una esperanza en Cristo Jesús y son algunas cosas que les quiero decir que no deberían de regresar cuando comparta estas cosas no deben de regresar a su vida para ser algo normal o ser como antes sino al contrario ser diferente porque el proceso te cambió te cambió déjeme compartir tres cosas uno de los consejos si usted quiere reconstruir y llegar a una plena reconstrucción número uno aprecie el regalo de la vida aprecie que la tormenta no le quitó la vida no lo dejó seis pies bajo tierra la tormenta lo dejó con vida para que usted saboree y pueda seguir honrando a Dios sabía usted que la la vida humana es sagrada usted no tiene el derecho de quitársela o desear morir puede en su afán en ese momento de duelo señor llévame pero el buscar intencionalmente la muerte hay tanta gente en los hospitales queriendo hacer todo lo contrario de lo que uno pasa cuando está está pasando por ese valle ellos quieren vivir ellos pagan por oxígeno por oxígeno y uno cuando pasa por esa prueba se le olvida del regalo que Dios te ha dado que es la vida a las tres de un suspiro profundo una dos tres ese fue gratis ese es de Dios hay gente que para hacer eso tiene que pagar oxígeno me dicen de mi hermano en Chiapas llegó enfermo con sus anginas inflamadas y que en sus últimos momentos después de una inyección empezó a batallar para respirar para agarrar otro soplo de aire y poder seguir imagínense la desesperación de una persona de un hombre o de nosotros cuando ya estamos en lo último y estamos diciendo quiero quiero respirar quiero aire cuando lo tenemos cuando estamos con vida estamos diciéndole al señor señor llévame señor quítame me quiero morir inclusive hay esta mentalidad aún en los cristianos que procuran quitarse la vida por la tragedia que has tenido o han tenido déjeme decirle usted y yo tenemos tragedia tenemos desastre tenemos cosas que llegan a nuestra vida pero debe no somos ni los primeros ni somos los últimos tenemos que entender que la tragedia va a pasar que si hay muchos escombros que hay mucha desesperación que hay cosas en tu vida que quieres decir a Dios desaparece me Dios pero lo que quiero decirte si Dios te dejó con vida es porque no ha terminado contigo sigue perfeccionando la obra que está en ti amados me dice la Biblia claramente que Dios es nuestro creador que Dios le dio al hombre el soplo de vida amados su vida no le pertenece a usted le pertenece al que se la dio y ese es a nuestro padre celestial no te pertenece le pertenece a Dios sabía usted que el ser humano no es el resultado de una explosión cósmica hubo un gran diseño en nuestro mundo y la Biblia nos dice que usted que usted está aquí porque Dios lo hizo porque tiene un propósito para su vida inclusive antes de que usted naciera antes de que sus padres pensaran en tener un hijo guapo hermoso como usted Dios ya lo había conocido Dios ya sabía de usted Dios sabe los años que usted y yo vamos a vivir Dios sabe cada segundo dice la Biblia que él conoce aún todos los cabellos que tenemos Dios nos conoce para Dios para alguno de ustedes no es difícil pero Dios conoce la pregunta es esta entonces que es lo que vamos a hacer con el resto del tiempo que nos queda de vida porque terminar tu vida antes de tiempo en lugar de pensar hasta aquí llegué ya no quiero seguir no 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 si a la vida está en tu puerta que vas a hacer con el resto de tu vida porque si la tragedia te llegó si el momento de tu crisis te llegó y Dios está en su corazón diciendo estás pasando por una difícil que yo sé que tú en tu humanidad quieres ya desaparecerte pero Dios en su corazón te está diciendo pero tengo 30 años más para ti sigue viviendo sigue luchando porque el propósito que tengo para ti es grande y la obra que empecé la voy a terminar y toda esta tragedia es parte del diseño míos a tu vida y eso es lo que tienes que ver es lo que tienes que hacerte la pregunta déjeme darte tres cosas de qué es lo que vas a hacer y cómo debes enfrentarte a esto número uno letra mi consejo sería que no tome el regalo de la vida a la ligera no tome el regalo que Dios le dio sobre la vida a la ligera abraza la vida el abraza la vida el hoy la vida que hoy el día de hoy que Dios amados le ha dado como algo precioso como algo hermoso no lo tome a la ligera denle gracias a Dios por amanecer amados todos aquí asumimos que vamos a levantarnos con vida y muchas veces ni pensamos que en el plan de Dios puede ser que ya no vayas a amanecer pero en el momento que estás viviendo amados debes agradecerle a Dios y no tomar a la ligera la vida que Él te da mire lo que dice Santiago y lo pone muy claro ahora escuchen esto ustedes me dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad pasaremos ahí un año haremos negocio y ganaremos dinero y eso que ni siquiera saben que sucederá mañana que es su vida ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego desvanece ¿sabía usted que Dios no está en contra de la planeación a Dios no crea que Dios le molesta que usted planee para el día de mañana lo que Dios está en contra es sobre la persupción que usted presuma que usted crea que usted se jacte del día de mañana sin poner a Dios en el cuadro sin poner a Dios de por medio porque muchos de nosotros se nos pasa la tormenta se nos pasa todo el asunto de esta crisis y empezamos a hacer planes que está bien pero no deje a Dios fuera del cuadro de eso Dios está en contra que lo dejes afuera que no lo incluyas en tus planes Dios está en contra de que asumamos que siempre tendremos un mañana porque a veces tomamos la vida a la ligera que pensamos que ya es un hecho que mañana vamos a amanecer no es un hecho Dios sabe los planes que tiene para nosotros inclusive somos que hasta ponemos la alarma del reloj amados y ponemos las dos tres alarmas simplemente porque una no queremos despertar la segunda que ahí va y la tercera y hablemos del café y ya es tiempo porque asumimos que así va a pasar está bien muchos preparamos ya la ropa de mañana la comida del mañana las marruchanas que nos van a servir porque asumimos que eso va a pasar dice Dios yo no tengo problemas que tú vayas a planear el mañana lo que tengo problemas que no me incluyas en tu mañana que no me incluyas en tu mañana porque a veces no incluimos a Dios sabe por qué porque tomamos el regalo de la vida a la ligera la tomamos a la ligera existen muchas cosas que tú y yo no podemos controlar y una tragedia en la vida no demuestra esa realidad cada día que vivimos es un regalo de 24 horas que Dios nos da el día de hoy es un regalo por eso se llama el presente es el regalo que Dios te da por eso tienes que disfrutarlo y no lo tomes a la ligera simplemente diciendo es que yo me lo merezco es que yo y Dios amados él es segundo yo soy primero no, no, no no tomes la vida el regalo de la vida a la ligera no te quedes en cama simplemente porque estás deprimido no comas ni te quemes los años ni los días ni los segundos haciendo nada tienes un propósito tienes algo que ofrecerle a Dios todavía hermana Lea donde es la hermana Lea hermana Lea si me dio el permiso en la primera reunión Marcos aquí estás ayer recibí un texto de ellos que Marcos fue al hospital aquí gracias a Dios que lo vi tocando la guitarra le pregunté como estás estoy bien pastor porque le faltaba la respiración esto te puede llegar así rápido y cuando te falta la respiración y joven como él es como yo igual la edad que tenemos pongale 25 años más para él y de repente se ve en un momento donde la respiración no le viene y que tiene que correr al hospital gracias a Dios que todo salió bien que lo dieron de alta pero lo que mi punto es este no importa la edad que tengan no importa lo saludable que esté muchas veces tomamos la vida a la ligera y pensamos que es un deber porque estoy joven que voy a vivir no 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 hoy estás y mañana no y mañana no logre su día debemos apreciar la vida y todo lo que Dios nos da no tiene el lujo de quedarse deprimido todo el día haciendo nada quejándose de lo que ha pasado en su vida parece el cuidado de dios sobre su familia es importante usted tiene que debe apreciar la vida y todo lo que dios le ha dado usted debe de apreciar el cuidado de dios sobre usted sobre su familia sobre sus hijos sobre su esposa su esposo simplemente logre ese momento debemos lograr el día para darle gracias a dios mire lo que dice el salmo me encantó esto lo que dice el salmo y lo hemos visto en muchas ocasiones este es el día no habla del mañana no habla de la próxima semana dice hoy este 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 es el día que ha hecho el señor que ha hecho el señor para ti hoy este es el día amado y nosotros vivimos para mañana vivimos para después después voy a planear con dios no 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 este es el día para que para regocijarnos y nos alegraremos en él porque este fue el día que dios hizo para mí logre su día no se la pase deprimido no importa la tormenta nada va a lograr quedarse deprimido en la tempestad al contrario se le acortan sus años pero dice la biblia si este día lo tienes levántate que no quiero bañate que no quiero bañate hazle un favor a dios y a todos nosotros bañate alégrate en este día que dice el salmo 103 bendice alma mía jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía jehová fíjese lo que está hablando david hablando a su alma porque había momentos que su alma no quería responder su alma estaba cansada su alma ya no podía su alma estaba con dolor estaba con angustia y le habla su alma y le dice bendice alma mía jehová bendice todo mi ser su santo nombre hoy es el día en tu crisis de bendecir el nombre del señor y eso es para ti y para mí no tome el regalo de la vida a la ligera de otra vez aprenda a vivir en el momento tome esos grandes momentos que dios envía por su camino oh esa crisis que está pasando tómalo y dígale a dios que estás tratando de enseñarme señor porque has permitido esto no lo entiendo y tome ese momento en su vida para que dios traiga revelación a su vida porque muchas veces cuando estamos pasando por la crisis pensamos más en el mañana en el futuro cuando desperdiciamos el momento que estamos viviendo a mí me dice la biblia en proverbios no presumas del día de mañana pues no sabes lo que el mañana traerá y puesto que no sabemos lo que el día de mañana nos va a traer es sabio que vivamos el momento el día de hoy que tú puedas decirle señor te doy gracias por la prueba que estoy pasando yo no sé por qué pasa no entiendo todavía en mi humanidad por qué estoy pasando por esto pero quiero vivir este momento para exaltarte a ti a pesar de lo que estoy viviendo viva su momento disfrute su momento salga a comer venga que le dé el aire tal vez no usted porque es natural que quiere encerrarse es natural que quiere estar con su dolor el problema no es el luto o el duelo que usted está pasando el problema es quedarse en duelo toda la vida toda la vida tiene que aprender a vivir ese momento y dejarlo número o letra c comparte el regalo de la vida con su familia y amigos nos encerramos muchas veces nos desaparecemos y no queremos venir a la iglesia no queremos recibir familia yo entiendo que a veces hay momentos que si quiere estar solo y es bueno pero no se quede solo no viva solo usted tiene que aprender a compartir el regalo de la vida con su familia y tal vez le digan ven a vente vente a comer y mucha gente que está pasado no, no, estoy bien yo no tengo no me da hambre yo entiendo bueno, no entiendo porque a mí nunca se me quita el hambre la verdad I don't know what you mean pero mucha gente dice no, no, no quiero te invitan a fiesta no, no, no quiero vente a este cumpleaños no, no, no quiero mira voy a hacer una carne no, no quiero te dije que no quiero ya déjame en paz muchos hasta ni contestan los teléfonos van y te tocan para ver si cómo estás si estás vivo o todavía estás coleando no hay respuesta te encierras en tu dolor te deprimes te vas al baño y te trancas y nomás tienes uno en la casa imagínese pobres hijos qué culpa tienen ellos no, es tiempo de salir es tiempo de dejar tu duelo y empezar a valorizar a los amigos y la iglesia que tienes a la familia que tienes a través de los años uno aprende que no sólo necesita las promesas de Dios necesitas al pueblo de Dios porque muchas veces oh, es que Dios con las promesas de Dios no, no, no no es suficiente Dios creó algo más en su promesa Él creó al pueblo a tu familia para que no te deje y que tú puedas usar todo esto y tú a la vez tú me digas pastor yo no tengo yo no tengo ya esposo no tengo mis hijos no tengo nada estoy solo nomás tengo un perro agárralo al perro y dile eres mi hijo ahorita te voy a disfrutar pero no se encierre no lo haga debemos valorizar el regalo de la vida con nuestras familias con nuestros amigos por eso tenemos a la familia a la iglesia tu familia es importante tus hijos son importantes los que te queda mire muchas veces nosotros nos concentramos más por lo que perdemos en lugar de concentrarnos que nos quedó que nos quedó mejor enfócate y mira que te quedó y empieza a abrazar lo que te queda porque lamentamos más lo que perdemos que lo que tenemos y yo he visto padres he visto familia que pastor que voy a hacer mi hijo está en la cárcel le dieron 20 años y se me acaba mi mundo y voy a vender mi casa y voy a desamparar a mi familia a ver si puedo sacarle y yo les he dicho ahí déjelo ahí está mejor le van a dar tres comidas fíjese y usted puede estar seguro que se va a acostar a las nueve de la noche y va a parar de sufrir pero sabe que enfóquese en los que le quedaron sus hijos que están en casa sus hijos que si son bien portados enfóquese en eso viva con ellos porque a veces lamentamos más las pérdidas que lamentar lo que nos queda o vivir o disfrutar con lo que hemos quedado tenemos que tenemos a una familia Dios nos ha dado una familia tenemos una iglesia eso es una familia espiritual a la iglesia miren lo que dice primera de pedro ahora ustedes al obedecer al mensaje de la verdad se han purificado para amar sinceramente a quienes para amar sinceramente a quienes a los hermanos verdad que habla de una familia de la fe así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas una de las mejores maneras para entablar relaciones dentro de la iglesia es buscándose un ministerio es perteneciendo a un ministerio es sirviendo porque se va la iglesia entre más crece amado el número tiene también que involucrarse en la iglesia pequeña en grupos familiares por cierto en un ministerio de esta iglesia y cuando tú entras a un ministerio que está sirviendo te vas a conectar con otros hermanos te van a ayudar porque van a conocer y si vas a un grupo familiar esos hermanos cuando estás en crisis te van a apoyar por eso es importante entablar relaciones con la familia de la fe para que amados tú puedas superar esto porque si tú no te involucras si no tienes a nadie en tu vida quien cree que te va a visitar cuando te vas pasando en la crisis nadie porque porque no tenías a nadie entonces quien se va a presentar nadie porque porque no había nada en tu vida y nos quejamos es que no me visitaron como te vamos a visitar si no estás con la familia si no sabíamos de ti si estabas desconectado y tenemos que cuidar ese detalle porque muchos vienen a la iglesia tarde se van temprano como si la migra los estuviera siguiendo de ese tiempo para saludar de ese tiempo para amar de ese tiempo para conocer a alguien somos una familia vaya a un ministerio es la mejor manera y más rápido porque porque no va a estar solo miren lo que dice la iglesia dice si uno cae su compañero lo levantará pero hay del que está solo si cae que pase que pasa nadie lo levanta nadie por eso es importante la familia por eso es importante vivir con ellos y estar cerca de ellos la familia y amados y la iglesia y la iglesia número dos no solo tenemos que apreciar el regalo de la vida tenemos que decidir decida vivir sin egoísmo una tragedia tiene la tendencia de que nos olvidemos de nosotros mismos y pensemos en los demás recuerdan la tragedia del 9-11 lo que pasó increíble la gente se olvidó de ellos se olvidaron de ellos mismos y empezaron a pensar a cooperar con los que estaban sufriendo con los que estaban dolidos cualquier durante cualquier tragedia la gente se une ya sea una muerte ya sea una enfermedad grave un incendio un ataque terrorista hasta dan su vida por el prójimo tienen esa habilidad porque en una tragedia se hace a un lado del egoísmo que pasó con nuestra historia la Biblia lo declara y lo dice fuerte sobre esto mire lo que dice Juan nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos y lo vimos en el 9-11 porque porque durante la crisis del 9-11 muchos de los bomberos muchos de los policías pagaron un precio muy alto pagaron un precio por su vida por defender a alguien por ayudar a alguien hubo testimonios después de que dijeron es que fue y me ayudó y volvió me sacó de las torres pero volvió y volvió a meterse pero una vez ya que volvió ya no salió que hizo esa persona no estaba pensando en él estaba pensando en ayudar en ayudar y amado tú y yo tenemos esa responsabilidad estas personas no fueron egoístas yo creo que muchos de nosotros estamos en deuda con ellos que pasó de ese avión que iba directamente al capitolio durante ese día y que la gente amado dijeron no vamos a tomar este avión antes de que ya se habían dado cuenta de lo que había pasado y habían terroristas que ya habían ocupado este avión un esposo joven con su esposa en el otro lado en el celular que de ahí salió un libro que lo leí increíble libro let's roll esa fue la las últimas palabras que le dijo a su esposa let's roll y dejó el teléfono no lo apagó lo dejó para que su esposa estuviera yendo lo que pasó que se pusieron de acuerdo todos ellos y vamos a vamos a desmantelar a los terroristas vamos a atacarlos ellos son dos o tres nosotros somos veinte podemos más que nos va a tumbar alguno pero vamos a poder en contra de ellos y fueron en contra y dominaron entonces la puerta del piloto estaba trancada ellos van y la abren como la abrieron usando las mismas armas usando la estrategia de ellos y que pasó ahí además prefirieron ellos llevar el avión hacia la tierra donde se estrelló para evitar más desastre pensaron en ellos no imagínense ese joven que está hablando con su esposa recién casado tienen un bebé no pensó en eso él dijo yo quiero ayudar no quiero que haya más víctima fíjense lo que hace una tragedia te une al corazón de Dios y das tu vida por alguien más pero cuando tú te ves te metes y eres la víctima y nomás quieres simpatía y quieres que la gente te tenga lástima tú te estás hundiendo solo haz un lado el egoísmo y así debe de ser con cada uno de nosotros como cristianos debemos ser vivir sin egoísmo el egoísmo es renunciar a tus derechos y ser esclavos de Cristo hay una frase que puse ahí le dice la grandeza no se mide por lo mucho que uno recibe sino por lo mucho que uno da la grandeza no se mide por lo mucho que uno recibe sino por lo mucho que uno da mire lo que dice el proverbio si puedes hacerlo inmediatamente no digas a tu prójimo anda vuelve mañana y yo te lo daré si tu prójimo está necesitado está pasando por una crisis hoy para que lo mandes a traer mañana hoy ayúdalo hoy hasta el tiempo mire quiere salir de su dolor quiere salir de su pena quiere salir de su tragedia enfóquese en alguien más y se le va a olvidar el problema es una buena terapia se las recomiendo hechos capítulo 20 les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que tienen a los que a los que nada tienen recuerden lo que se los dijo el señor jesús dios bendice más al que da que al que recibe pero tristemente existe este espíritu de egoísmo entre los cristianos debemos aprender a vivir como cristo vivió muchos de nosotros no sabemos vivir como cristo vivió ni dentro de la iglesia ni dentro de la iglesia y le voy a decir porque porque no quieren ayudar o servir a los ministerios de niños porque no se quieren ensuciar yo hermana magali pues que le pasa saben quien soy yo quiere que yo enseñe niños que vaya a la guarderilla y ayudar pues que le pasa otros dicen no no quieren servir en el ministerio de estacionamiento o no quieren ayudar porque o sea hace mucho calor afuera o hace mucho frío una vez usted hermano me dijo que él no podía ayudar afuera porque su esposa lo quería sentadito ahí y por eso renunció y yo dije que te cuida estás re feo hermano no creo que eres un peligro estaba horrible lo único que lo hacía bien es la gracia de dios pero simplemente dice es que mi esposa quiere que esté ahí yo tengo que estar ahí ella me quiere hermanas suelten a sus esposos que pueda volar para que él pueda decir I believe I can fly I believe I can reach the sky y el hombre va ilusionado y usted agarra la escopeta y no sale de su miseria no lo deja adelantarse ahora imagínese si se le pidiera limpiar los baños si no quiere trabajar con niños estacionamiento servidor ahora te tocó limpiar los baños what mi sabes quien soy yo yo soy el doctor serrano si pero también el doctor serrano usa los baños yo soy carlos el travieso si pero carlos también usa el baño imagínese si te pusiera a limpiar los baños que hicieras sabes que muchas veces somos egoístas y no queremos ser parte cuando pasa un movimiento en esta iglesia se hace con un solo propósito porque hay almas que vienen quebrantadas y necesitan de Cristo y tu servicio les facilita a ellos para que sirvan y se acerquen a Jesús y sean restaurados por eso tú importas aquí ayudas a aliviar el dolor de alguien más si quieres aprender a reconstruir tu vida decida vivir sin egoísmo ya voy a terminar ya venga la música número 3 edifique su seguridad en su relación con Dios quiere vivir de una manera segura no va a ser sobre la experiencia que tuvo va a ser con su relación con Dios usted puede reconstruir su vida puesto que Dios sigue en control él está en el trono usted cree que lo que le pasó a usted lo sacó a Dios lo agarró desprevenido no Dios ya sabe él es soberano yo les dije así que si usted pasa por una prueba pasa por una enfermedad pasa por una crisis amados pasa en un en una en un desastre de su familia Dios dice yo estoy en control sigue confiando en mí sigue creyendo en mí yo tengo la última palabra con cuántas inseguridades que hay a nuestro alrededor de dónde usted va a sacar la fuerza para encontrar la seguridad hay mucha inseguridad hoy en día ya no se puede confiar en mucha gente pero de dónde vas a sacar esa fuerza de dónde vas a sacar tu seguridad mire lo que dice los salmos estos confían en sus carros de guerra aquellos confían en sus caballos o corceles pero nosotros confiamos en el nombre del señor nuestro Dios ahí está tu seguridad en la confianza que le puedes tener a Dios que él está en control de tu vida siempre vamos a estar rodeado de tragedia eso no se va a acabar el día que te dijeron acepta a Jesús y todos tus problemas se van a acabar te mintieron no, 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 no tú acepta a Cristo y te van a venir más problemas porque el diablo se enojó lo convertiste en tu enemigo y te va a empezar a dar lata hasta que no vea firmeza en ti y no vea prosperidad de Dios en ti y no vea que estés parado el diablo te va a dejar en paz pero cuando él ve que estás tambaleando el diablo va a hacer todo lo posible para tenerte en sus manos déjame decirte tu problema no se acaba porque vienes a Cristo tu problema se alivianan porque estás en Cristo porque él no dijo que iba a terminar con tu problema él dice que no te dejará solo que iba a caminar contigo por eso la seguridad de una relación es importante el mal nunca se va a desaparecer el hacer el mal está en el corazón del hombre es parte de la naturaleza del ser humano así que nunca nunca se nos prometió que no íbamos a tener sufrimiento pero lo que si se nos prometió de que no necesitamos caminar solo lea Job un libro de que si usted lo ve él no maldijo a Dios maldijo el día vinieron los amigos de él y quisieron consolarlo pero amigos como eso quien quiere enemigos y luego tuve a su esposa y le dice porque no maldices a tu Dios y te mueres la misma esposa diciéndole pero en su relación con Dios sabe lo que él dijo yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo él amó a Dios a pesar de la circunstancia inclusive si usted lee a José va a encontrar que todo lo que él pasó como tragedia injusticia sabe lo que pasó usted va a encontrar una frase que se repite muchas veces y el Señor estaba con él y el Señor estaba con él y el Señor estaba con él sabe lo que me dice que mantenía una relación con Dios por eso de ahí venía su seguridad Salmo 62 sólo él es mi roca y mi salvación él es mi protector jamás habré de caer iglesia si hay esperanza para todo aquel que está derrotado tu vida puede ser reconstruida si puede hacerlo hay esperanza para ti tu vida puede mejorar porque yo sé que la tendencia es correrle es oírle qué voy a hacer tengo pena tengo vergüenza la gente mira tú no puedes controlar lo que la gente piense y diga de ti pero si tú puedes controlar lo que tú vas a pensar de tu Dios y de ellos la solución de la restauración y de la reconstrucción de tu vida está en tus manos para que se la entregues al Dios de toda esperanza hoy me paro aquí para decirte que hay esperanza en Jesús que si solamente vienes y le dices Señor aquí estoy te ofrezco todo lo que soy todo lo que tengo te lo doy yo no puedo con esta carga yo no puedo con este dolor yo no puedo con esta fatiga pero lo que sí puedo hacer Dios es confiar en ti es esperar en ti es entregarme a ti entregarte mis escombros me encanta la historia de cuando Pablo sufrió un afrajo recuerda el barco sabe como los soldados se salvaron la vida y la gente lo que iba y los prisioneros porque vieron tablas flotando del barco y se agarraron de esa tabla para poder porque muchos no nadaban para llegar a la orilla y tú tal vez ya tu barco se destruyó pero hay tablas de ese barco que tú puedes agarrar y decir Señor esta tabla representa tu cruz la que puede ser aplicada a mi vida mi barco se destruyó mi casa se destruyó mi familia se destruyó mi salud se destruyó pero tú sigues vivo tú estás parado tú eres mi esperanza Dios y quiero quiero renovar las fuerzas como el águila y Él lo va a hacer para ti Él lo va a hacer Él lo va a hacer no quédese de pie hay un canto que le pedía el grupo de alabanza ya vamos a terminar pero no quiero pasar de alto el altar porque muchos están identificados con esta palabra voy a pedirle a los líderes que pasen hay esperanza para reconstruir tu vida si Dios te ha hablado trae tus piezas tus escopros tu madera y dile aquí estoy Señor te ofrezco todo lo que soy toma mi corazón toma mi vida toma mi hogar sáname mientras canta pásale el liderazgo va a hablar por ti bueno victoria pásale Carlos aquí aquí estoy aquí Amén.